La tensión en Ecuador continúa en las últimas horas. Más de 22.000 militares son los que recorren las calles y también llevan adelante patrullajes, ¿no? Como los que estamos viendo en pantalla a toda hora. Recordemos que hay un estado de decepción allí en el país que se llevará adelante por 60 días. Y lo que estamos viendo son las patrullas militares y cómo realizaban revisiones de manera aleatoria a cientos de pasajeros. En este caso, en un concurrido sector del centro de la capital de Ecuador y también en el transporte público, ¿no? Mientras la policía instalaba también retenes móviles en las calles en medio de las medidas de emergencia con las que el presidente de ese país, Daniel Novoa, busca de alguna manera contener la escalada de violencia de los últimos días. Se los podía ver, recién los observamos en las imágenes, portando armas largas, los militares y la policía que ponen especial atención en sus revisiones a los ciudadanos que llevan mochilas, por ejemplo, o maletas en las instalaciones del transporte público en pleno centro de Quito donde la víspera de una alerta de bomba provocó la movilización de la policía que tras un operativo incluyó en, bueno, también en el uso de perros adiestrados y un robot incluso que pudo descartar la amenaza. Pero la tensión, como lo estamos observando, continúa allí en Ecuador. Seis, que ve, cinco, cuatro, tres, que ve, que ve, que ve, lo quiere, lo quiere, lo quiere, que ve, que ve. ¡Ah! ¡Ah!